Estamos reempatanando a todos los feriantes, es la primera vez desde que arranca esta feria hace 12 años, que el municipio toma y reconoce a los feriantes como un hecho actual. Esta feria arranca hace 12 años con la época, si te acordás, la época del trueque, gestión de la rúa o vía, y después se fue transformando en una feria que es necesaria para Comodoro, que baja algunos costos y el intendente quiere reconocerla, tiene una serie de proyectos, entre ellos la colocación de cámaras de seguridad y la urbanización, la urbanización del lugar con lugares acordes a todos los feriantes. Esa es la razón y el motivo principal de hacer un reempatanamiento de todas las personas que se encuentran vendiendo, cuáles son los productos, cuál es su domicilio, cuál es su situación social, y bueno, esto está realizando el personal de la Dirección General de Habilitaciones Comerciales. ¿Cómo ven justamente este operativo que se está llevando aquí, este trabajo que van a hacer en conjunto con el municipio? Bien, la verdad que hoy es un día de festejo para nosotros, ya que hace años que venimos peleando para llegar a esto, a que la gente tenga la seguridad de que va a tener un puesto fijo, donde tenga la seguridad de que si está lloviendo va a poder venir a feriar, y tenga la posibilidad también de dejar de ser estigmatizado como ilegal. Nosotros siempre pedimos ser legalizados acá y que el que tenga que tributar, que tribute. No la gente que vende ropa usada y eso, que es gente que viene a ganarse una plata acá para solventarse su casa, pero el tipo que, el feriante que pueda tributar, que tribute y me parece perfecto. ¿Cuántas personas trabajan fijos aquí en la feria? Nosotros tenemos un piso de 850 feriantes más o menos, que llega a un máximo de 1000, 1200 en temporada buena. Bueno, nosotros somos feriantes de fin de semana y feriados. En mi caso particular, estamos hace 10 años vendiendo nosotros acá, como la mayoría de la gente que está acá, hay muy poca gente nueva. Nosotros vemos con beneplácito esto, que nos sentimos identificados ahora con el gobierno de turno por el hecho de que nos están dando importancia, que nunca nos dieron. Nosotros tenemos una fuente de trabajo, o sea, la mayoría, yo en mi caso, somos 10 personas, tengo hasta nietos que están en mi casa y el único sustento es el que tengo acá, como mucha gente. Y bueno, nosotros estamos brindando la mejor predisposición porque queremos que esto salga bien y adelante. Nosotros vemos como una de las pocas veces con tanto interés el gobierno con tratar de ayudarnos. Esperemos que salga todo bien, porque acá son muchas familias las que dependemos. Nosotros no queremos salir a pedir al municipio, al Estado, nosotros queremos ganarnos el mango limpiamente. Por eso vamos a hacer lo que sea necesario para que esto salga adelante. Y bueno, agradecer a las personas, a las municipales, a la gente que está de turno ahora, por brindarnos esta posibilidad de poder empadronarnos, poder sacar adelante la feria. Trabajar legalmente, nosotros si hay que colaborar con el municipio, se colabora. Por supuesto, lo que se puede, los manteros que venden ropa usada, no, ¿cierto? Pero lo que podemos, sin problema podemos aportar al municipio una ayuda, ¿cierto? Gracias. 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 Gracias.